Y bueno, pues decirles que nos estamos organizando muy bien, que hemos estado viendo que todos aquellos compañeros quienes sí son parte de la Cuarta Transformación se han acercado para poder asumir un rol protagónico en esta organización, que se han estado acercando para saber cómo apoyan, para saber de qué manera pueden contribuir a cumplir estas metas de las que estamos hablando. No quiero profundizar más sobre esto, pero sí quiero decirles que cerca del 30% de la gente de Aguascalientes habrá de estar participando en este proceso porque sabemos que no va a ser una tarea fácil, porque estamos preparados o nos estamos preparando todavía más para poder enfrentar a este grupo que está en el poder y que lo que está haciendo es viendo la posibilidad de poder volver a llevar a cabo lo que se hizo en el 2022. Ya hemos estado viendo en territorios cómo han estado distribuyendo despensas por todos lados, cómo han estado apuntando a la gente con estos supuestos eventos para elegir reina de tal lugar, cómo se han estado distribuyendo los tinacos, cómo se han estado distribuyendo todo lo que nunca dan, solamente cuando saben que se han estado distribuyendo todo lo que nunca dan. Vamos a estar muy vigilantes, por eso también quiero decirles desde aquí que vamos a tener un gran equipo de compañeros y compañeras que son expertos en el ámbito electoral para que nos estén ayudando mucho en poder capacitar a todas nuestras estructuras, que sepan hasta dónde está permitido hacer una cosa u otra y cuáles son los impedimentos que tienen los actores de enfrente y que sabemos que lo hacen de una manera descarada. Porque eso es lo que han estado haciendo. Si ustedes se ponen a pensar y se ponen a analizar, saben que lo que está pasando ahorita es que parece que ya están en campaña y vemos la problemática todos los días, vemos que no hay recolección de basura, vemos que no hay agua todavía en la mayoría de los hogares de Aguascalientes, vemos que es agua de mala calidad y vemos absolutamente todo lo que no quisiéramos que continuara en este estado y en este municipio. Por eso, de verdad el reto que tenemos todas y todos nosotros es un reto titánico, es el proceso más importante en la historia de Aguascalientes, es continuar con la fuerte transformación de los diferentes niveles de gobierno y evitar a toda costa que se sigan consumando estos grandes agraves en contra de la ciudadanía. Por eso, desde aquí les quiero decir que estamos preparados ya para tener mayoría legislativa, que estamos preparados también para poder gobernar los municipios de Aguascalientes y prueba de ello es la percepción que nos llevamos todas y todos, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Nadie me va a dejar mentir. Hoy la gente está con nuestro movimiento. Hoy la gente no necesariamente se espera que lleguemos a sus hogares, la gente se acerca con nosotros. Y los compañeros no me van a dejar mentir, todos han tenido estas experiencias, lo vivimos en nuestra campaña, lo hemos estado viviendo ya meses atrás y la tendencia está a nuestro favor. Ya nada más nos resta poder organizar, llevar a cabo esta estrategia que vamos a ver el día de mañana con la doctora, pero sí decirles que hay un especial afecto por parte de la doctora Claudia Sheinbaum hacia nuestro Estado, hacia nuestros compañeros, nos conoce a todos, es algo que me llama mucho la atención. Mientras la de enfrente ya ven que ni les saludan o los evitan, pues sí vemos a la doctora Claudia muy atenta con nosotros. Entonces ella sí está haciendo lo que se tiene que hacer en este proceso de campañas. Ya vemos qué es lo que está haciendo la de enfrente, pues se pone a leer 20 a 28 minutos, sale a decir lo que le dicen que digan, no ha pegado a la ciudadanía, sino que al contrario, ha generado muchas burlas. Entonces, pues lo que quiere hacer es colgarse todavía más de la imagen del presidente. Entonces, pues ya saben, compañeros y compañeras, va a ser reunión privada el día de mañana, va a estar la doctora con la estructura de defensa, la estructura de promoción, con los liderazgos que tenemos aquí en el partido, con Arturo, con Aldo, por ahí. Pues no vamos a, no sé si vamos a contar con la presencia de la maestra Nora Robacaba, que les voy a adelantar un spoiler, quiero aprovechar. Mañana estará por ahí acompañando al presidente en la mañanera, por eso, pues sí, estamos esperando a que se sumen estos esfuerzos. Entonces, pues eso es, viene la doctora, viene a reunirse con el liderazgo, va a ajustar, seguramente nos va a plantear ciertos escenarios, pues nos va a escuchar, le vamos a entregar este paquete de situaciones que surgen en Aguascalientes, porque es importante que las conozcan, que sepan en realidad qué es lo que está pasando, cómo está el problema del agua, cómo está la situación en la seguridad. Ustedes saben, en Aguascalientes ya le basamos muchos de los delitos de alto impacto según establecidos en este mecanismo de medidas de media nacional. Gracias.